En Cadena Vial ACVT Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días, vamos a ver, quisiera hablar por favor con la señora... Sí, soy yo Muy buenos días, le llamo del Ministerio de la Seguridad Social Sí Vamos a ver, se han puesto en contacto con nosotros de la asesoría... Referente a que parece ser que usted está preparando lo que es la prejubilación Sí Sobre su función laboral en este país, ¿de acuerdo? Sí Vamos, le hablo usted con un inspector de la Seguridad Social Mi nombre es Marcelino Sánchez Vale Y estamos ya empezando a recibir la documentación de usted Sí Yo la consulta que le hago como inspector de la Seguridad Social Y siendo la persona que voy a tener que tasar cuál va a ser su mensualidad todos los meses ¿Usted cuánto más o menos espera que le vamos a aportar el Estado por su jubilación? Yo mire, el otro día me dieron unos números que me quedé asombradísima, ¿no? Dijeron que no iba a llegar ni a los ochocientos poco euros lo que iba a percibir, ¿me entiende? Sí Que dice, bueno, a ver si más tiempo y tal, pero exactamente no sé, no me han cerrado números ni nada Yo le cuento, yo le cuento, mire, primeramente lo que hacemos es un estudio sobre lo que es el historial laboral de usted Por supuesto tiene bastante fuerza el nombre de gerente, es decir, usted es empresario y gerente de su propia empresa Pero yo ahora mismo, según está la situación del país y como está ahora mismo lo que es la cuestión de las pensiones Yo más de trescientos, trescientos cincuenta euros yo no le puedo dar Pero ¿cómo puede ser esto? Mire, si yo tengo, si yo a los sesenta y cinco años tengo amigas que no han trabajado Que han trabajado cuatro años antes de casarse y están cobrando cuatrocientos euros Yo lo que sí le digo es que si usted me aguanta hasta los setenta y cinco años Y pagando a los autónomos Hombre, por supuesto, hombre, claro, que hay que pagar todo, pero por favor Yo lo que no puedo hacer Yo lo siento mucho, yo lo siento mucho, pero no Yo esto lo meto en manos de abogado y que lo luche No, 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 no nos pongamos ya No nos pongamos ya Sí, sí, yo lo que me está diciendo usted Que después de estar trabajando toda mi santa vida Que la empresa... Pero si ustedes, si ustedes a esta edad no necesitan tanto dinero, señora Mire, yo lo siento mucho, yo esta compensación no la puedo llevar ¿Me entiendes? Háganmelo todo por escrito porque me he enfadado, ¿me entiendes? No, no, pero si no hace falta que se enfad... Y cuando una persona está enfadada ya no viene a razones ¿Cómo se ha puesto usted en cuanto le he dicho que va a cobrar usted ese dinero? ¿Cómo se ha puesto? Hombre, claro, que se lo digo Porque nos gusta, nos gusta mucho, nos gusta la cantidad Nos gusta... Hombre, para eso trabajando, hijo mío Yo simplemente le digo que hay que adaptarse a las circunstancias del país Más que me ha adaptado ya no me he podido dar, señor Yo lo mínimo que esperaba Es una empresa que me ha costado mucho Que me ha costado dinero propio Y que usted me venga diciendo esto Yo hágamelo todo, le digo de verdad Vamos a ver, señora Un segundito Un segundito porque yo me pondré en contacto con... Para mandarle el escrito que usted me está exigiendo Que se lo mandaré Por supuesto, redactado y firmado por mí Lo que sí le digo es que como último detalle Ya si usted le apetece ya cogerlo o no Serían todos los meses 300 euros Y entradas para el teatro para los jubilados No, pues mire, lo siento mucho, le tengo que colgar, ¿eh? Le paso de tal manera, es un momentito Muy amable Le paso un momentito con mi secretaria Un segundo, por favor Porque esta mujer es que no, no, no No entra en cabeza Le paso con mi secretaria Es una broma, nena Es igual, mire Que te queremos mucho Mira tus hijas A mí, mire, tiene muchas ganas de trabajar mis hijas, ¿eh? Escuche, que vamos a presentarnos un segundo, espere Que se ha puesto en... ¿Y hace las bromas estas de la radio? Que sí, que sí Claro, que se ha puesto en contacto con nosotros, sus hijas Nos hemos puesto en contacto con ellas para hablar Dice, vamos a gastar una broma que la queremos un montón Que es su cumpleaños, que se quiere jubilar Que sepa usted que sus hijas están con todo el cariño de hacerle la broma Vale, vale, gracias, ¿eh? ¿De acuerdo? Hasta luego Un abrazo, hasta luego Chao, 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 chao Con Javier Cárdenas Dígame Muy buenos días, Doña María José Sí, dígame Hola, muy buenos días Buenos días Vamos a ver, soy el perito general de la compañía Bueno, vamos a ver, estamos aquí haciendo un poquito de balance Sobre el incidente que tuvimos con el camión y con el coche de ustedes Y la verdad es que empezamos a sospechar de cosas Y la verdad es que no estoy yo muy claro como perito general de Abre Pues usted dígame lo que sospecha Que no sé, que se abriera el portón, que le diera ese golpe al coche Como para que usted tenga esos problemas de cuello A mí me llegó, el portón me dio tal movimiento Que parecía que estaban, estaban haciendo el bamboleo del coche Ya, ya, ya Vamos, mire, yo le voy a decir una cosa muy clara Yo cuento no tengo Yo... El golpe ha sido como ha sido Y a mí me ha hecho daño en el cuello Ya, pero de todas maneras hay que reconocer que ha exagerado usted un poco Eso lo dice usted ¿Usted sabe los dolores que yo he tenido? Que me he tirado noches y noches enteras en mi sopa Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Se lo sabe? No, no, yo es que... Jamás voy a permitir de ninguna compañía ni de nadie que me diga que exagero Perdóneme, es que en estos casos se exagera un poco Porque es que... Bueno, lo que diga usted ¿Usted está dentro de mi cuerpo para saber los dolores que yo he tenido? Vamos a ver, señora Soy perito general de la... Y a mí me da igual Y yo soy ama de casa y a mí me duele Y como me duele, he ido a los médicos para que me den crema Para que me pongan calores más Sigo poniéndome el calor Señora, señora, señora Que no ha sido tanto Que no ha sido pa' tanto Que no ha sido pa' tanto Que estamos hablando de... Pero en vista de que ustedes se están anteponiendo Que yo miento Y que yo estoy exagerando Exagerando Para mí usted es una mentirosa Para mí es usted una mentirosa Vamos a ver qué es lo que pasa Para mí es usted una mentirosa, perdóneme Pues mire, pues a lo mejor mi abogado se va a poner en contacto con usted por llamarme mentirosa De acuerdo Yo de esta manera le voy a poner algo porque a lo mejor esto le recuerda a usted algo Ya que está usted recuperada Bueno, recuperada no Perse Mire, me parece que cuando llame a mi abogado se lo va a poner usted Esto lo tengo ahora mismo puesto en mi despacho Vale, vale Pues cuando hable mi abogado con usted Pues entonces que se lo ponga usted a mi abogado Pero escuche bien como lo dice la mujer, fíjese Sí, 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 lo escucho de maravilla Lo suyo es puro teatro Le voy a pasar un momentito con mi secretaria Porque no quiero... Nuestra conversación ha terminado No, 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 yo quiero hablar con mi secretaria Habla usted con mi secretaria para el expediente Eh, adiós señor ¿Le paso un momento? No, no, no me pasa nada Le paso, le paso Adiós señor Espere, un momento ¡Ahí va! ¡Ahí va! Que se me ha escapado Ponte tú ahora, por favor Dígane ¿Qué es usted? María José ¿Dime? María José Sí, ¿quién es? Anabel Hola Anabel Hija mía ¿Qué haces? Pues que, ¿qué hago? Pues nada Que resulta que me ha llevado De la otra compañía de seguros Y me planta Que soy una mentirosa Que soy no sé qué Que soy no sé cuántos Que estoy mintiendo Y me pone una canción de Teatro Lo suyo es puro teatro ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te va a poner una canción? Te lo juro por Dios Te lo... Ahora mismo Mira, voy a colgarte Porque voy a llamar a... Un segundo, un segundo Mira, mira No te lo pierdas Lo tuyo es puro teatro Eres testigo de lo tuyo, ¿no? Y fíjate tú Bueno ¿Y qué hace? ¿Que te mete en el medio de la conversación? Pues por lo que veo, sí, Ana No lo sé Ahora llamaré a mi abogado Y a ver qué pasa Esto es increíble, tía Esto es increíble No, no, es que vamos a ver si esto raya la ilegalidad Pues vamos a ver qué pasa Me parece vergonzoso El que me ha dado vergonzoso me parece a usted Que usted tenga pinchado mi teléfono Que eso de eso es delictivo Sí, que es una broma ¿Esa es una broma? Claro que es una broma Mire, señor mío Estoy a punto de ir con un bazoca Mira, pues tengo una mala hostia Pero María José Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Dial Que te estamos gastando una broma telefónica de parte de Anabel Un besote muy grande Me encanta la broma Me encanta la broma Bueno, un besote Venga, un abrazo Anabel, un besote muy grande a las dos Venga, igualmente te digo Chao, bonita Chao Atrévete Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días El señor Juan Sí, soy yo, dígame Hola, muy buenos días Le llamo de parte del señor Del administrador De la finca donde usted vive Sí, dígame Pues muy buenos días Me voy a presentar, mire Soy el abogado que lleva todo lo que es cuestiones de fincas aquí en Mijas Un momentillo Sí Ahora, dígame Vamos a ver, parece ser que hay unos vecinos que están protestando Referente a que usted ha puesto unos pivotes en el garaje de la comunidad, ¿verdad? Sí ¿Y estos pivotes quién le ha autorizado a usted a ponerlos? Vamos a ver, eso se aprobó en una reunión Era lo que estuve consultándolo con un abogado y demás Y le comentó que una zona común solamente puede ser modificada si es aprobada en junta por todos los vecinos Correcto, correcto, correcto Y entonces se aprobó que fuera parking de moto Sí Y en varias ocasiones me he visto teniendo que llamar a los vecinos porque no habían aparcado coche y no podía sacar mi vehículo Y entonces la reunión propuso lo del pivote y me lo aceptaron y se aprobó Ya, pero el problema está en que usted mismo ha dicho claramente cuál es la situación La situación está en que usted tiene que tener aprobado por todo lo que es el conjunto residencial Para que usted haya puesto unos pivotes Es decir, uno puede coger la ley por su mano y hacer una, digamos, una señalización con los pivotes Para que ese es su terreno porque es un terreno de la comunidad Entonces, por ley, se lo digo por ley porque soy abogado y por supuesto entiendo perfectamente cuáles son estas situaciones Lo tiene usted perdido Es decir, esto le va a obligar a la comunidad automáticamente a quitarlo Es que usted también tiene que comprender que usted no puede hacer esto Es decir, sea usted sincero Vamos a ver, es que yo la decisión la presenté en la reunión porque era el único método que no me aparcaran vehículos Sin embargo, está habiendo protestas por usted porque dicen que usted utiliza una furgoneta que es una cosa de trabajo Que la podría usted dejar perfectamente en la calle Que la gente maniobra muy mal con su furgoneta Es decir, es que hay comentarios de todo tipo, entonces claro Mire usted, ahí hay vehículos más largos que mi coche ¿Y qué hago? Si el vehículo que yo tengo para mi jefe ¿Qué hago? ¿Lo dejo en la calle y sigo pagando al apartamento? No, 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 señor No se ponga usted en el extremo tan radical Pero usted tiene que comprender también que su actuación ha molestado a los vecinos Pero es que mi actuación fue presentada a la Junta y votada por los vecinos también allí Pero señor, le estoy diciendo que para que se apruebe un tipo de decisión como la que usted ha cogido Tiene que estar por completo el 100% cogido Y no está cogido el 100% Entonces, está usted llevando contraria a una comunidad de vecinos Y me está usted a mí diciendo que no se dé leyes, oiga Es que es, es imponente No, yo no le estoy diciendo que no... Vale, una consulta que le quiero hacer, usted como abogado Si aquello era una zona común y otra zona que tengo yo al lado de otro parking que tengo Que es una banda de rodaduras Y se autorizó el parking de moto, esto también tiene que ser votado por el 100% de los vecinos Bueno, eso es una cosa que si quiere usted solucionarla Es que fíjese cómo es usted Fíjese cómo es usted Está usted buscando la mínima para buscar un problema ¿Está usted buscando la mínima? Sí, hombre, por favor Me está usted hablando de una cosa que ya se ha hecho Es decir, estamos hablando, señor, de que usted ha cogido una ley en una comunidad Ha cogido una ley propia suya Y usted ha instalado unos pivotes en un parking Apropiándose usted de un terreno que es de una comunidad Vamos a ver, yo no me he apropiado de ningún parking Usted sí se ha apropiado, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? La zona está libre, bien Sí, pero que no es suya, señor Es que si cada uno pone pivotes, aquello es un salvajismo Vamos a ver, ¿y entonces qué hago? Dejo que parqueen los coches y no voy a trabajar Pero que eso es su problema, señor Comprese un coche más pequeño ¿Qué quiere usted que le cuente? Isidro Dígame ¿Quién te ha mandado a mi mujer? Pero bueno, vamos a ver una cosa, Juan Es que llevo un rato con tu voz Digo, este tío me suena y se escucho toda la mañana Me cago en... Es que sabe lo que pasa ¿Sabes lo que pasa? Que parece tu mujer que se quiere divorciar Y dice, oye, voy a llamaros a vosotros A ver si me rompéis el matrimonio Que ya quiero dejarlo Digo, pues ya está Te gastamos una... Hola, gordo Te mato Juan Dime, Isidro ¿Cómo estás? Estoy bien Que escucha, que sepa Que te está gastando una broma tu mujer, Cristina Con todo el cariño del mundo, ¿eh? Vale, venga Un besote muy grande Venga, venga Venga, un besote grande a los dos Chao, chao, chao En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Un besote grande a los dos ¿Cit